¡Franco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 Es un ahi Un fútbol, un poquito Nunca te se enterar Pero el cuerpo puede hacer Lo que te alegro es que como tú Un hit Estando con mi cumplea Inulita Tú en mi cuero ¡Arriba! ¡Gracias! 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 El Onil de SwiftKings, Full Metal. Oye, SwiftKings, Full Metal, D&D Music. Oye, con aroba1onil, de arobaelgorilabvppapi. Ya ustedes saben, mi página. Francoelgorila.com, gorila con doble L, no se lo olviden. Besito para todos ustedes, para que no lloren. Oye, D&D Music. Oye, arobaelgorilabvpapi. Besito para todos ustedes, para que no lloren. Javi, Mérdelo, chelé. Besito para el pudis. Resusto extenso, fuerte, rápido, con aceite. Hoy sí que no hay break para comer, hoy la noche se hizo para joder. Oye, bomba, me gusta que vamos a ver el chiqui bomba. Oye, bomba, mami, cheque-boom, cheque-bat-quad, cheque-boom-boom. Oye, bomba, me gusta que vamos a ver el chiqui bomba. Oye, bomba, mami, cheque-boom, cheque-bat-quad, cheque-boom-boom. Oye, bomba, 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 bomba Gracias.